¡Máles poderes! ¡Máles! ¡Qué divinos Oscar y Elena! ¡Y qué divinos vosotros que habéis vuelto sentados acá después de 15 minutos para ver ahora la segunda parte! ¡Muchísimas gracias! Encantador de este premio. Bueno, ¿no tenéis idea, Elena, Oscar, por favor, de lo que es dar estos premios? Puede pasar de todo. Por eso me encantaría que quedárase aquí conmigo y lo hiciéramos juntos. ¡Claro! Encantados de compartir esta cara contigo. ¡Vais a dar la vida, amiga! ¡Cuenta con nosotros! ¡Qué maravilla! ¡Pues perfecto! ¡Vamos a hacer! Aunque no sé si me lo brillará tanto como yo, justo ayer he dicho que no iba a leer. Empezaremos con los jóvenes creativos. Carmen Fresca, talento, joven, esto empieza a calgarse. A continuación, Carlos Rubio, gerente de la EAAP. Carlos Josman, presidente y director general creativo del laboratorio Springer & Jazzy. Paloma García Valenzuela de Coca-Cola y Susana Díaz de Telefónica. Para hacer el favor de acompañarle en el escenario, por favor. Me he enredado todo. Esto es un amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? ¿Cómo nada? ¿Cómo estás? Muy bien. Creo que estamos juntos acá. ¿Estamos los tres? ¿Sí, no? Muy bien. Sol de... Espera que me he hecho el video. Sí, sí. Muy bien. Vamos a conocer los ganadores de los Soles de Oro, Plata y Bronce. Sol de Oro, Plata para Miami, Addy School, Madrid, por su pieza, un agosto. Sol de Plata para... ¡Vamos a conocerlo! Gracias. En 186, en un pequeño pueblo de la seronía de Cuenca, vencía tan rápido como la fábrica de su pueblo, y pronto descubrió que era distinto a los demás. Él pertenecería a la exigencia de los atapadores, la noche de las muñecas que asimitan un corte de mi gestión. Podríamos decir que los atapadores equilibran la balanza medioambiental. Generalmente, con nivelos de aburrimiento, apatía y pereza están terminando con el exigencia. Sin ir más lejos, Félix, el atapador de Bunchalón mira ahora y disfruta con el sonido del agua malgastada. Y así, poco a poco, los atapadores serían extinguidos, que midieron en siete nuestra ayuda, unirte a la asociación, salvemos a los atapadores. Estudable punto. Me derrota y me quito el sombrero. Ella siempre fue superior a mí. Yo soy mundialmente conocida, pero ella nunca necesito presentarme. Durante décadas he recibido la sed con toda mi imposibilidad, pero ella siempre fue mi persona. Incluso me apodé la chica de caída, intentando ser quien no era. Es sudada. Es llorar. Y mirar vencer. Este homenaje es para ella. Cuidá del agua. Si no, perdemos todos. Muy bien. El sol de bronce es para Miami, a la School of Madrid, por su pieza, una gota. El sol de plata, para esta equivalencia, por la pieza, salvemos al ahora aguador. Y el sol de oro, para Miami, a la School of Madrid, por la pieza, reconoce su victoria. Jóvenes creativos, soles de plata, bronce y oro, sumir al escenario, a recorrer nuestros sueños. Por favor. Gracias. Plata, aquí. Plata también. Bienvenido. Es verdad que eres joven y eres fuerte. Enhorabuena. Muchas gracias, encantado de conoceros. Este año estrenamos una nueva sección, es la sección de Relaciones Públicas, y es la razón quizás por la que estoy aquí esta noche, porque es mi don natural, lógicamente, hacer nuevos amigos, crear nuevos enemigos. Para entregar los soles de oro, otorgados por el jurado de la sección de Relaciones Públicas, pedimos la presencia en el escenario del presidente del jurado, Borja Puch de la Bella Casa. ¡Gracias! 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 Estamos ya aquí para entregar juntos, vamos a darle enhorabuena a los que han alcanzado el sol de bronce y de plata, y ahora comenzamos con los soles de oro. Categoría 1, Mejor Campaña de Comunicación Corporativa. esta haciendo cuandoinka en Forresales a rentar un buen borde de gratitud. Y ya no tienes que ser un roccioso, aoplata, atagar a la calle, o laulla del hotel. jägrín, ha! caer está y e y ¡Gracias! 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 La categoría 3 Mejor Campaña de Comunicación de Marketing y Consumo Se buscan actores para una campaña de felicidad Del huevo a la gallina porque se buscan pollos Capacidad para los inreír De 3 kilos de peso Y haber crecido en un corral Tiene que seducir a la cámara con su mirada Un café de pollo Muy bien Soy de oro para Peña Por su trabajo, por suerte aquí Por favor, los peñados La categoría número 5 Mejor Campaña de Comunicación de Tecnología o Salud La categoría número 5 Amén. 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 Quienes han conseguido los soles de bronce y plata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Borja. Estos han sido los soles de bronce y plata de marketing directo. Vamos a entregar los soles de hoy. Categoría 1. Mailing plan. Categoría 1. Mailing plan. csized y queda. AAAHUne, Year 하나�ική total. Mon liberténą, ya se haga en Bailən. Y. Lálaga la Unión en Bailén. Cuedes llovaje de Bailén einzel. ợas es la Caja Bailén. un número 3. ¡Gracias! A ver, vamos a ver. Eh, sí, bueno. Tenemos otra pieza ganadora, ¿no? No me equivoco, creo que me voy a equivocar. En cualquier caso, lo voy a dejar dicho ya de una vez. El segundo Sol de Oro de esta categoría también es para Shackleton, por su trabajo para Shackleton. Esto es... Esto es, ¿no? Esto es. Es un mundo muy juego para mí. Muy feliz, perdiendo que Shackleton tiene este premio para Shackleton. Dame un segundo. Borja, perdona que te deje abandonado aquí. ¡Gracias! 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 Esto suele suceder en las mejores familias Borja. Es una vergüenza. Que tengas conmigo todo esto acá. Se resuelve con una palabra mágica. Categoría 2. ¡Gracias! 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 Bueno, no te vayas, por favor. La categoría 3, multimedia. Sí, si vosotros siempre queréis ser en mi banco. Pero al final el banco no es mío. Si te subo dos puntos, te tengo que bajar de otro lado. Una serie de intereses que dan ellos. Y hablamos de lo que quieras, de niños, de fútbol. ¿Estás diciendo que te vas a ir por el dinero? Sistema táctil para acceder a la grasilla. Y tecnología wireless de melodía o al cual cuando el iPad se quede bloqueado con un simple giro de 180 grados, reiniciaremos el iPad. Bienvenido a una nueva experiencia hogar eléctrica. Bienvenido al mundo del iPad. Y próximamente, ¡ay, que salga! Y ahora sí, ¡está bien, que salga! ¡Achácnos dos, os irá a la chácnos dos! ¡Qué bonas zapatillas! Acabamos esta sesión con el gran premio de Marketing Directo. ¡Qué bonas zapatillas! El Corazón. El Corazón. Borghard, ya que lo me ha dado la gran premio de Maripardia. Pues, Borja, millones de gracias por acompañarme a esta entrega de este día, esta noche. Gracias. Pueden volver a los ciencias y disfrutar. Felicidades a todos. A la sesión de Marcos Directos, que hasta ahora la sesión de Marcos Directos, que hasta ahora la sesión de Marcos Directos me parecía muy misteriosa, y ahora pues desde luego debo agradecerle a aprender un poco más. Muchas felicidades a todas y a todos. Seguimos con los premios del jurado de medios. Ya está bien. Perfecto. Eso es. Es cierto. Jurado de medios. La creatividad vende. Es verdad. Volvamos a ver. Para entregar los soles de medio, pedimos la presencia en el escenario del presidente del jurado de medios, José María Sanabria. ¿Cuál es el jurado de medios? A vosotros está bueno. No ponte aquí, porque yo he de ir allí, porque si mi compañero puede pasar de todo. Seguimos. Comenzamos con la categoría uno. Mejor uso de cine. Un poquito de Fujitsu que empieza la película Fujitsu que empieza la película El silencio fue la clave para explicar el beneficio de la marca Fujitsu El silencio comunica Y esa fue la estrategia que consiguió de una forma notoria e impactante asociar el binomio Fujitsu-Silencio Fantástico Entonces, bien, no se espera que el equipo de la Fujitsu ha evolucionado La categoría 3 Mejor uso de medios impresos Uy, un momento Tenemos una tragedia He perdido mis papeles Desde la página 23 ¡Aplausos! 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 No te vayas La categoría 4 Mejor uso de exterior ¡Aplausos! 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 Pues el sol de media será Optimal Media Direction porque trabaja para Bodafo. La idea consiste en lanzar una oferta de empleo. Esta, la oferta apareció publicada en las secciones de empleo de los periódicos y en los portales de ofertas de empleo de Internet. Y en apenas 48 horas construyó una magnífica campaña en prensa, radio y televisión. Se busca aficionado profesional, Castilei, que se pide a hacer de Antonio Romato y Simón. Porque Alonso, precisamente, busca asistente personal y ha puesto un anuncio en el periódico ofreciendo trabajo. Construyó además una perfecta campaña de comunicación en medios digitales. La repercusión de la noticia fue tan que llegó a valer medios de comunicación de todo el mundo. Para él, incluso, están dispuestos a cumplir con uno de los requerimientos de la cantidad humana. Colgar un video publicado en YouTube que demuestre sus dotes de comunicación. ¿Qué es el aficionado profesional? Es una campaña de comunicación. Es una campaña promocional. Una campaña de respuesta inmediata. Es una verdadera campaña 2.0. Es una campaña viral. Y es una buena campaña de relaciones públicas. Muy bien. El sol de medios es para Inmedia Madrid. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Si nuestras casas pudiesen hablar, seguro que nos dirían ¿Cuántos queremos? ¿Qué bien estamos aquí? Solo tiene que llamar a Endesa al 9-2-50-20-40, así de fácil. ¡Gracias! 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 Silver Surfer irrumpe los principales sites, pero también combate con el internauta, apoyándose del movimiento de su cursor. Creamos una experiencia total con el principal operador móvil del target. Los púdigoes podían aceptar el reto de Silver Surfer. ¡Muy bien! El segundo show de medios en esta categoría es para Optimum Media Direction Marine, por su trabajo para Hispano Fox Film. La categoría número 8, mejor uso de otros medios. Peatones y automovilistas que pasaron por el planetario se sorprendieron seguramente con esta curiosa postata. En la belleza podemos cumplir su vida. ¡Gracias! 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 La categoría número 9, mejor uso del patrocinio! Gracias. 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 al Presidente del Jurado de Soportes Interactivos, Websites y Microsites, Joaquín Borgström. Ah, yo creo que sí, Joaquín, claro que los conocemos, por supuesto. Vamos a comenzar con los ganadores de los Premios de Soportes Interactivos, que me encanta decir, ¿verdad? El apartado de Websites, Microsites, Felicitarios. Vamos a conocer a los ganadores de los soles de bronce y de plata. Gracias. Gracias. Es buenísimo, es emocionantísimo ver cómo aplaudizan a nuestros compañeros así. Sé que este premio es importantísimo, que significa un año de esfuerzo, como he explicado divinamente Joaquín, de tantas personas que participan y de unos pocos ganadores, pero es importantísimo. Por eso me encanta que te mencione eso. Vamos a empezar con la entrega de los soles de bronce. La categoría número uno es el sector consumo. Gracias. 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 Los soles para acciones de comunicación publicitaria. Comenzamos con los premios de soportes interactivos, que son las acciones de comunicación publicitaria, y veamos la lista de los que han ganado los soles de bronce y plata en las que han ganado los soles. Gracias. 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 La categoría número cuatro, campañas online. Hemos encerrado a un hombre en un web. Sí, es extraño, pero lo hemos hecho. Nuestro hombre es el de cuatro grandes hallazgos de la Trapana. Para conseguirlo. Para conseguirlo, has de entrar en el concurso, atraparlo y sacudirlo con gracia. Si lo haces bien, si lo haces mal... A la experiencia se le dio formato de concurso. Un concurso permite la participación directa de la gente. Que esta sea la protagonista de la comunicación. La imagen del concurso y la campaña de publicidad con la que fue lanzado se integró en la imagen de cuatro. En realidad se presentó como una producción de cuatro. En televisión se podía ver el concurso, pero era en el website donde se podía participar. Si el programa de televisión contenía elementos propios del diseño web, el website se diseñó como si fuera un programa de televisión. Con careta de presentación, entrada, y una sala de espera en la que la gente aguardaba su turno para actuar. El concurso de atrapado consistía en hacer algo muy sencillo, pero pretendidamente adictivo. Atrapado por las olapas al hombre encerrado y sacudirlo frenéticamente para que soltara de sus bolsillos irresistibles viajes low cost, el producto de atrapado. nuestro grupo esp rural en ordenada y encerrado en tus eclips, un trabajo para camaro.com. ¡Gracias! Bienvenida, autopromocionada. ¡Gracias! 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 ¡Inhorabuena! ¡Muy bien! ¡El segundo Sol de Oro! ¡Vamos a ver! quiero una camiseta como esta parecida a un camiseta una idea original que trae producida por el OJP un trabajo del que ya se hablaba antes de que saliera joder tío que me digas que no hay pasta para lo dar vale pero que me digas que la voz la tiene que poner en una máquina no me lo creo joder hostia un trabajo que integrar el mundo pero quieres dar a la luz que tío un trabajo que te ha aportado al menos hasta fin de existencias y ahora unos pecos que quedan muy graciosos pues ponés coño pues que apunto continuamos con el gran premio de soportes interactivos IAB para la entrega de este premio necesitamos la presencia de Marcelli Suasua 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 Hola Marcelli, el presidente Marcelli Suasua no, 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 es que yo me pegaba gris cuando dice más de un hombre pero no me lo he dicho mal ¿cualquier versión es buena? Martelli el gran premio de soportes interactivos vamos a ver aplausos aplausos y con el premio del gran premio damos por finalizada esta sección presidentes, presidentes, jurados, amigos pueden también abandonar, gracias por acompañarnos vamos a otra vamos a otra sección con una de retro encantador de retro, yo me intenté peinar retro pero no sé si voy a seguir tan encantador como vocabular, los premios de radio y vamos a conocer entonces quienes son los ganadores de la sección de radio me gustaría que estuviera acá el señor Carlos Fueres que es el presidente del jurado de los premios de radio muy bien, sabremos que cuñas han resultado premiadas primero las que han resultado premiadas con soles de bronce y de plata aplausos 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 muy bien a continuación comenzamos con los soles de oro la categoría primera es sector consumo ¿cómo te llamás? Jorge, ¿vos? Mariana me encanta bailar esta canción, ¿vos? sí, me pasa lo mismo ¿sabes a dónde van las pulgas cuando se mueren? no, no al pulgatorio es la cosa que decís escucha, escucha a un preso y le dice al otro ¿por qué estás acá? ¿por qué no me dejan salir hoy? todo sería más fácil doritos vuelvan los vientos hola, ¿querés bailar? sí, dale ¿te gusta este tema? me encanta ¿sabes qué tengo ganas de hacer? no tengo ganas de agarrarte para atrás y te p*** de todo ay, qué loco no, pero te juro que te p*** de alguna manera ay, por Dios, qué bien, qué sentó no, pero en serio, en realidad vuelve un p*** ¿a mí me p*** de abajo por el p*** de acá, ¿no? todo sería más romántico dos lindos que muevan los lindos vamos a oír la categoría número 3 sector, hogar y moda cosmética y salud y lo que pasaba era lo último del vitri-jack y ahora seguimos con alguien en línea hola, Pablo contanos ¿a quién te gustaría conocer esta noche? eh, sí, hola ¿qué tal? bueno, mi amor a mí me gustaría conocer a una de esas chicas con las que podés hablar del tiempo que si le preguntan la hora de saber de cómo es yo esos que tienen juntos hermanos también que te pueden parar un taxi que saben levantar la manita, no sé que sepan todo el avicenario, por ejemplo lo que no es todo, de de punta a punta de nada seca sí, sí resumiendo esa chica que tiene muy claro que la bola tiene sin gas y el café con carina y sobre todo que usen la cabeza que si le dicen guapo te dirían perro le dicen yo te dirían gato y eso se enamora más porque es algo que le dicen perro te llevo la primavera disfruta la compasadora tibucotelipano muy complicado este día es en esta noche de encuentros hola ¿quién está conectado? eh, hola ¿qué tal, Mauro? ¿qué tal, Mauro? decinos ¿cómo es ese chico? el segundo sol de oro para esta categoría vamos a verla la protagonista de este comercial actuó completamente desnuda ok, chicas que se ven ese sudor desvistando se percian ¡venga! arriba, abajo arriba, abajo abro, piernas cierro, piernas apréndan esos glúteos ¡vamos a brincar! brinco, brinco, brinco brinco, brinco brinco apréndo el glúteo apréndo el glúteo ¡apréndo el glúteo! ¡venga! aumenta tus pulsaciones noto sudor nuevo axel antitranspirante la princesa de este comercial actuó completamente desnuda amigos hoy vamos a preparar un delicioso banana sweet lo primero es darte la crema vigorosamente agarró el plátano dentro de mis manos ¡bajo la unión! Muy bien, para finalizar, el gran premio de Rana. Las bellezas de este comercial actuaron completamente desnudas. Muy bien, vamos a nuestra siguiente postura, chiquito, mirando al precipicio, eso, perfecto. Inhalo, aprieto, perineo, bien apretado, y exhalo, relajo, inhalo, aprieto, exhalo, relajo, perfecto. Ahora vamos a respirar. Que aumenten tus pulsaciones, noto sudor, nuevo axécopus, antitranspirante. Las bellezas de este comercial actuaron completamente desnudas. ¡Amigas, amigas, doble! Vamos, vamos a subirnos, que increíble, vamos a subirte de pelo, ¿no? Puta, ¿se siente de tipo que estamos en el espacio exterior? No, la verdad, cero. ¿Qué es la pasión en el espacio exterior? 24, 0, 2, 3, 1, mire todo, brinca. ¡No manches! Este brinca es increíble, mira mi esquemela, ¿sustos? ¿Ya me puedo tocar? Ay, me pude irme a tocar. O sea, las de tres, dos, una, dos, tres. Con tus pulsaciones, noto sudor, nuevo axécopus, antitranspirante. ¡El gran premio de granos para el nuevo en tu campana! ¡Yoga, todo su francés! ¡Yoga, todo su francés! ¡Yoga, todo su francés! ¡Yoga, todo su francés! ¡Oye, todo su francés! a todos vosotros con el presente de una semana damos por finalizar hasta el 10º de Televisión de El Sol el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria Chao Chao hasta siete factor de la C factor de la C las cuáles azules tienen el escenario a divertirse que en la noche la hagan cosas siete con la fuerza de muchas manos juntas de un lunes en el parque de poderosas musas como una flecha llama su misma llamada de uno lo que todo yo no soy arquitecto lo que es como el pecho y siempre un buen ejemplo quiero que ponga el resto es lo que quiere bien que está buscando un techo en fin de mi sufrir en modo de comer el cuerpo las noches de febrero siempre fueron frías para que el COVID no existen en caídas ahora preparado estamos aquí juntos nosotros somos jóvenes nosotros únicos como el amanecer es como una ilusión esta fibra que gira te suena la canción y pues esto es lo que importa es vivir cada minuto es sentir el universo esa es tu misión ser un don porque las otras en palacio siempre van despacio requieren perspectiva paticia e ilusión hay que empezar lo falla hay que empezar el motor es como tú te engañas así que te desculpe la música la música la música es como tú la música la música la música la música ¡Muy bien! Por el jurado de la sección de Relaciones Públicas, pedimos la presencia en el escenario del presidente del jurado, Borja Puch de la Bella Casa. Vamos a estar juntos un buen rato, ¿vale? ¿De quién serán los soles de ron sin plata? Veamos. ¡Muy bien! Estamos ya aquí para entregar juntos. Vamos a darle enhorabuena a los que han alcanzado el sol de bronce y de plata. Y ahora comenzamos con los soles de ron. Categoría 1. Mejor campaña de comunicación corporativa. No tienes que ser un rato de rockstar, un rato de hotel. No tienes que ser un rato de rockstar, un rato de rockstar, un rato de rockstar. No tienes que ser un rato de rockstar, un rato de rockstar, un rato de rockstar. Yo le oro a la S9 K9 por su trabajo con la NH Otorz. Gracias. La categoría 3. Mejor campaña de comunicación de marketing y consumo. La categoría 3. Mejor campaña de comunicación de marketing y consumo. La categoría 3. Mejor campaña de comunicación de marketing y consumo. La categoría 5. Mejor campaña de comunicación de tecnología o salud. La categoría 3. Mejor campaña de comunicación de marketing y consumo. La categoría 3. Mejor campaña de comunicación de marketing y consumo. La categoría 3. Mejor campaña de comunicación de marketing y consumo. La categoría 3. Mejor campaña de comunicación de marketing y consumo. La categoría 3. Mejor campaña de comunicación de marketing y consumo. La categoría 3. Mejor campaña de comunicación de marketing y consumo. La categoría 3. Mejor campaña de comunicación de marketing y público. Muchas gracias, encantador de los sueños. Este año estrenamos una nueva sección, es la sección de Relaciones Públicas. Y es la razón quizás por la que estoy aquí esta noche, porque es mi don natural, lógicamente. Hacer nuevos amigos, crear nuevos enemigos, para entregar los soles de oro otorgados... Y es la Story Noro University, que es un gran reten prophecy que les cuarentena exista. Ya que todos los estudiando. ¡Aplausos! Un premio de relaciones públicas. Muy bien, vamos a por los premios de marketing promocional. Quédate aquí en tu lado bueno y vamos a dar paso a la sección de marketing promocional. Vamos a ver quiénes han conseguido los soles de bronce y plata. Gracias por ver el video. Muy bien, vamos a por los soles de oro, categoría 2, mejor campaña de film marketing. En Santiago se registraron las temperaturas más bajas de los últimos 30 años, un fenómeno excepcional en nuestra capital. Para contrarrestar el problema de transporte y las bajas temperaturas, instalamos estufas a gas en 100 paraderos de tres comunes populares de Santiago. ¡Máles poderes, máles, una suerte muy linda! ¡Qué divinos Oscar y Elena! ¡Y qué divinos vosotros! Que habéis vuelto a sentaros acá después de 15 minutos para ver ahora la segunda parte. Muchísimas gracias, encantador. De este premio, bueno, ¿no tenéis idea, Elena o Oscar, por favor, lo que es dar estos premios? Os puede pasar de todo. Por eso me encantaría que quedárais aquí conmigo y lo hicieramos juntos. Claro, encantados de compartir esta cara contigo hoy. Ah, esa es la verdad, la vida cuenta con nosotros. ¡Qué maravilla! Pues perfecto. Vamos a hacer. Aunque no se deseguro brillará tanto como yo. Esto justo había dicho que no iba a leer. Empezaremos con los jóvenes creativos. Carmen Fresca, talento, joven, esto empieza a calgarse. A continuación, Carlos Rubio, gerente de la EAAP. Carlos Jorzman, presidente y director general creativo del laboratorio Springer and Jaxity. Paloma García Valenzuela de Coca-Cola y Susana Díaz de Telefónica. Hacer el favor de acompañarle en el escenario, por favor. Me he enredado todo. Soy un amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Como nada. ¿Cómo estás? Muy bien. Creo que estamos juntos acá. ¿Estamos los tres? Sí, ¿no? Muy bien. Soy de... Espera que lo he hecho bien. Sí, sí. Muy bien. Vamos a conocer los ganadores de los soles de oro, plata y bronce. Soy de bronce para Miami, Adidas, School, Madrid, por su pieza, una goza. Soy de plata para... Sí, 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 sí. Esta es la historia de Emiliano García López, conocido por ser el último Rábado.